Continuamos en Popular Deportivo, encaramos la recta final de este domingo y lo hacemos hablando de baloncesto, de la situación de Lucas Murci y también de la derrota esta mañana en el Palacio de los Deportes frente a Bascone. Y para hablar de todo esto se incorporan esta noche Vicente Luis Cánovas. Muy buenas noches Vicente. Hola, muy buenas noches. Y como siempre un placer tenerte por aquí. Igualmente. Se une también Javier Moñino. Muy buenas Javi. Hola, buenas noches. Yo te veo preparado con el móvil, las redes sociales, todas las armas encima de la mesa. Sí, el Twitter cuando pierde Lucas de Básquet, echa humo efectivamente. El Twitter no está echando mucho. La pena, yo lo digo siempre, los murcianos, los españoles en general somos muy así. Cuando se gana, está la cosa ahí tranquila, muy pocos mensajes. Cuando se pierde, pues viene el tsunami de mensajes. Bueno, pues luego intentaremos darle respuesta a algunos de ellos porque a todo va a ser imposible y también para darle algo de claridad a la noche está con nosotros Felipe Meseguer. Muy buenas Felipe. ¿Qué tal Manu? Muy buenas noches. Nada, como siempre un placer tenerte por aquí. Recíproco totalmente. Mañana te devuelvo la visita. De acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar a ver las imágenes. Vamos primero a analizar los resultados y la clasificación. Y luego nos metemos de lleno en el partido frente a Baskonia. Estos son los resultados de la jornada 18 de la Liga Endesa. Fuenlabrada le ha ganado al Divina Seguros Juventud. El Real Madrid ha vencido a Valencia. Manresa le ha ganado en casa al Real Betis Energía Plus. Río Natura, Bumbus Obrador, ha perdido de uno frente Iberostar Tenerife. Herbalife ha perdido de mucho y eso es malo para nosotros porque esta semana viene a Murcia para jugar la Eurocup frente a Andorra. 64-90. El Uca Murcia caía en casa 71-92 con Baskonia Movistar Estudiantes. Vencía en casa 87-83 a Retabet Bilbao. Y el técnicón Tazara Goza ha perdido en casa frente a Unicaja. Ha descansado el Barcelona. La sabemos la clasificación. Situamos al Ucán, al conjunto de Óscar Quintana que después de esta jornada 18 está en la posición 14 con 5 victorias y 12 derrotas. Y os pregunto tanto por la clasificación, por la jornada que os ha llamado la atención y qué valoración os deja. Bueno, la jornada, a ver, luego hablaremos del partido de Ucán. Si a mí me dices al principio que oramos previo con Baskonia, pues te hubiera dicho lo normal. Lo que pasa es que ha sido demasiado abultada la derrota. Déjame que corrija un momento, Javi, que he dicho decimo 14, sí, me estás mirando Vicente, déjame que corrija. No he dicho nada. Décimo cuarto, décimo cuarto, décimo cuarto, décimo cuarto y muchas menos. Décimo cuarto, efectivamente, el Ucán. Bueno, pues ahí sigue, como lo habíamos visto antes, a una victoria en este caso de los puestos de descenso. Lejos de los puestos ya de playoff, porque ya no se piensa en Copa. Ese corte ya se superó. Y todavía con toda la segunda vuelta por delante, este era el primer partido de la segunda vuelta y a partir de ahora, sí que es verdad que todavía tenemos el partido del Madrid por ahí un poco cerca, pero a partir de ahora ya hemos dejado atrás partidos que en teoría eran muy complicados de ganar. Unicaja, Valencia, este de Baskonia, enseguida ya llega el de Manresa, ya son partidos en los que el Ucán tiene que empezar a demostrar que no es un equipo de la zona baja de la tabla. Vicente, perdona, Felipe. Bueno, pues la jornada nos deja, a mí me ha sorprendido la victoria de Manresa ante un Betis que venía muy bien. La victoria ganada al final fue enlabrada en la prórroga al Juventud, que no nos ha venido mal esa victoria. Y bueno, pues hemos empezado la segunda vuelta con una derrota ante Baskonia, ahora hablaremos. Bueno, yo creo que esto hay que dar toda la segunda vuelta por delante, queda el partido por ahí, como decía Javier del Madrid, pero también queda por en medio el de Manresa, que no hemos ganado nunca. O sea, ya toca, ya toca, porque si no se va a complicar mucho la situación. Y yo creo que, luego hablaremos del Ucán, pero creo que lo mejor es olvidarse cuanto antes del Eurocup y centrarnos en la Liga. Lo siento mucho, pero es así. Felipe, yo no estoy de nada de acuerdo con Vicente. Principalmente por lo que comentaba de los resultados, creo que le ha venido muy bien la jornada a Lucas Murcia, salvo resultados de estudiantes frente a Retabel Bilbao. El resto creo que acompaña mucho, también la victoria de Manresa frente al Betis. Hay que comentar que estaba en dos victorias, se mete con tres, todavía dos de Lucas Murcia. Vamos ahí la semana que viene. Y prefiero que vayan ya habiendo ganado hace poco, que llevando mucho tiempo sin ganar en el Nou con Gos. Al margen de que, bueno, metes a más equipos en el saco, ¿no? Porque ya se hubiera disparado a siete victorias o a ocho victorias el Betis. Bueno, pues siempre estando más cerca, yo creo que meter más equipos en el saco es bueno. Y luego, si sacamos el debate de si hay que olvidarse del Eurocup o no, ya le comento mi argumento a Vicente y al resto de espectadores. Bueno, pues aprovecha. Bueno, pues creo que es una oportunidad única, que además está muy presente y con muchas posibilidades de meterse en la siguiente fase, y es lo que de verdad te da caché esta temporada. Toda la vida se ha peleado por mantener la categoría, solo una vez se ha conseguido meterse en playoff y pelear por él dos o tres temporadas solamente. Así que, bueno, pues tengo que hacer lo de siempre, que es permanecer, y por qué no dar un salto más en Europa, que sería bonito pasar a una siguiente fase de eliminatoria directa y llenar aquí un pabellón que me diera presión al equipo rival. Solo del Eurocup. Javi, o primero, si quieres, Vicente, por alusiones, ha sido tú el que ha puesto un poco el debate encima de la mesa. No, sí, está muy bonito lo del Eurocup, pero es que lo estamos pagando. Lo estamos pagando en forma de... Fíjate que la semana que viene jugamos en Manresa, el domingo, ¿no? Jugamos el domingo en Manresa y martes nos toca jugar en Madrid. Entonces, al final, se acaba pagando mucho en ese aspecto, ¿no? Ojalá y el equipo jugue y pase a la fase de eliminatoria y toda esa historia. Pero es que se está haciendo duro también. Y luego, también es verdad, y luego hablaremos que... Demasiadas lesiones en un año, que eso está lastrando mucho. Y eso quizá a lo mejor la gente no lo tiene muy en cuenta, ¿no? Javi, Fermín, el tema Eurocup, más de la parte de Vicente, más de la parte de Felipe, ¿por dónde andas, Fermín? Yo no creo que... Hablar de tirar entre comillas. Una competición, al final tienes que competir en todos los partidos. Estás disfrutando un año histórico, competición europea, y tienes que competir igual en el Eurocup o en la Liga. Me preocupa la situación del equipo en la Liga. Es evidente, es un contraste difícil de llevar, ¿no? De disfrutar del Eurocup y sufrir en la Liga. Los jugadores tienen que estar mentalmente preparados para esto. Yo, viendo la clasificación, es casi imposible llegar a zona de play-off. Ahora mismo está a cinco victorias. A mí, al menos, me parece prácticamente imposible. Estando solo una por encima del penúltimo. Y conviene pensar así, tener ambición, pero pensar, entre comillas, como un equipo pequeño que tiene que sufrir cada segundo, cada minuto. E intentar, a partir de ahí, ir ganando confianza en una situación en la Liga muy delicada la que tiene el equipo. Para cerrar la Eurocup o el debate de la Eurocup, Javi. Yo entiendo a Vicente y a todos aquellos que dicen eso, que argumentan eso, porque, evidentemente, la sensación que tenemos de que el equipo va con la lengua afuera es porque está compitiendo en dos competiciones. Pero le doy la vuelta, un poco más o menos, en la línea que iba a hacer. Y ves que, si esta temporada hace algo grande el UCA en Murcia, va a ser en la Eurocup. Porque ya en ACB, y los números de Fermín son claros, o sea, este año ya no te vas a meter en play-off. Está clarísimo. O sea, es que tienes que ganar… Matemáticamente, sí. No, no, no. A ver. De momento no es el objetivo porque hay que cambiarlo. No, pero tampoco vamos a engañar a nadie. A día de hoy no puedes pensar en eso. Tienes que ganar tres. Tienes que ganar tres de cada cuatro partidos que vayas jugando de aquí en adelante. Y no los vas a ganar. Vamos a ser realistas. Tú déjame que te mantengas esa ilusión que tengo que viajar a la región del equipo de los partidos. Se van a sacar partidos. Yo creo que el equipo va a mejorar en la segunda vuelta. Creo que va a sacar más de las cinco victorias que tiene actualmente. Creo que va a acabar con 13 o 14 victorias, que estaría muy bien para terminar la temporada. Y creo que se va a quedar más o menos en una zona cómoda. Pero teniendo en cuenta que no vas a hacer algo grande en ACB, donde sí lo puedes hacer es el Eurocap. Y por eso yo apuesto por seguir compitiendo y por seguir haciendo lo que está haciendo el equipo. Que es, cada vez que sale a la pista, independientemente de la competición que sea, intentar hacerlo lo mejor posible. Hoy, por ejemplo, lo ha intentado, pero no le ha salido. Y ahora ya, si queréis, entramos ya en el partido de hoy. Porque hoy, desde luego, ha sido un claro ejemplo de un partido en el que no te sale absolutamente nada. Y el ejemplo clarísimo está en los números de triples. 5 de 34. Pues vamos ya a ver las imágenes de esa derrota en el Palacio de los Deportes. Frente a Baskonia, con el debut de Tumba, con la baja de última hora de Bochius. Y la baja ya sabida de hace ya varias semanas de Obisoco. Un partido que ha empezado mal, con mucho desadvierto en el tiro exterior. Que eso ha lastrado al conjunto de Quintana. Y eso ha marcado, definitivamente, el resultado final. Ha empezado, no ha empezado mal en cuanto a los primeros 6-7 minutos. Ahí vemos cuando se empieza a despegar Baskonia. Sobre todo por el mal acierto ofensivamente. Porque defensivamente ha sido uno de los mejores inicios de la temporada contra equipos grandes. Lo que ocurre es que ese porcentaje del que hablaba Javier Moñino hay que sumarle. No solo los fallos en el tiro de tres, sino también muchas bandejas y muchas canastas debajo del aro. Que, como por ejemplo esta, se baja. Se sale. El triple ha sido 5 de 34 incentos. El primero era uno de 17. El que peor tira de todos, que era la peor opción. Bueno, en este caso no le quedaba tiempo. Es el primero que entra. Ya, bueno, por estadística tenía que entrar uno con su espalda. Hay que decir en este caso a favor, no sé si a favor de los jugadores, que de esos numerosos triples que se han fallado hasta que ha entrado este primero de John Parr, en su mayoría eran buenos tiros. No eran lanzamientos sobre la bocina. A diferencia de otros partidos, en la primera parte se han lanzado 20 tiros de dos y 17 de tres. Que es un porcentaje más o menos razonable en cuanto a los tiros que ejecutas. ¿Qué sucede? Que el uno de 17 corresponde también en gran medida a que, como estás fallando tanto, te flotan y tienes que seguir tirando y tirando. Porque dentro no puedes seguir metiendo balones si se te cierra. Y luego la confianza, pues también que en este caso no ha jugado a favor del conjunto de Quintana. También el conjunto universitario ha perdido el rebote. 39 capturas de los vitorianos por 29. Y eso que al final se arregla un poco, porque durante el partido era más abultado. Sin embargo, las recuperaciones ha tenido el equipo más que Vitoria. Bueno, pero al final los números son esos, ¿no? Y la primera parte eran 11 recuperaciones, que es algo muy importante. Es que 18 balones ha perdido el conjunto de Situ Alonso, que es que son muchísimas. Sí, pero es que el arranque del partido con, no sé si Facu ha fallado 6, 7 seguidos. Que hace cuando la gente ha empezado un poco a mostrar su... 0 de 9 ha terminado el facuio. 0 de 9, pero ha empezado con 0... Bueno, ha empezado con 0 de 9, evidentemente. Pero que ha tenido una racha, esa racha, no le salía absolutamente nada. Y luego, bueno, el equipo lo intenta arreglar en la segunda parte. Yo siempre introduzco un tema y me dice la gente que soy muy pesado. Pero cuando encima, cuando intentas reaccionar, te salen tres tíos, como los que me han salido hoy, y no te dejan reaccionar tampoco. Aunque no tiene nada que ver en el resultado final. Pero estamos teniendo muy mala suerte en el tema arbitral de esta temporada. Y hoy no vale de excusa, no pongo de excusa. Pero lo de Martín Beltrán me empieza a preocupar cada vez que nos pita. Turbían ya también el partido. Es que a la primera jugada le amenazan de Tech con técnica a Óscar Quintana. A la primera o a la segunda, no sé. Hay una antideportiva. Quizás lo peor de todo ya no es que le hayan pitado la antideportiva. Y no quiero desviar el tema a hacer tema arbitral. Claro, a Campazo y a Quintana. Pero ves que en el otro bando, en este caso, en el banquillo visitante, Sito Alonso, no ha parado todo el partido de protestar, incluso meterse en la pista. Es que en la jugada que le pitan la antideportiva a Facu, es cuando Dios se levanta, le pega un empujón, le invitan técnicas a Quintana porque está diciéndole, oye, y el árbitro ni caso. Iba a decir una barbaridad. Y ha habido situaciones... Pero quiero decir que no vale para... Sí, 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 que la derrota es que es culpa en este caso de los jugadores. Pero los árbitros tampoco han estado acertados. Pero no se lo oye. Habieron muchas situaciones de pasos que eran más que evidentes, que no se sancionaban. Y luego ha habido que hacer, que no es muy habitual que se pite, ¿no? Bueno, tres segundos en la zona, que ha pitado, creo que Araña, Baniani. Bueno, sí, igual a los tres. Pero es que estaban durmiendo en la zona cinco, seis, siete segundos. Me he puesto a contar algunos y es que era una cosa descomunal. Pero bueno, como dice Vicente, no tiene nada que ver el tema. No, 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 podemos desviar lo que ha sido el partido de hoy hacia el tema arbitraje. Pero quiero introducirlo, porque es que viene siendo una constante, y luego si hay compañeros míos que se enfadan conmigo, pero es que la verdad, es que es una constante desde hace varias semanas. Viene del arbitraje del Día de Valencia con Hierrezuelo y los otros. Y García Ortiz. Luego el otro día con Gran Canaria allí, los tres árbitros estuvieron horribles. Y ayer, y los de hoy también, pero no sirve de justificación, porque no puede justificar la derrota y lo mal que lo ha hecho el equipo hoy, sobre todo en 20 minutos. Hoy hay que tener en cuenta el escenario que había sobre la pista. Es decir, te viene Vasconia, uno de los mejores equipos que hay en la CB, un equipo puntero de Europa. Tienes a tus dos aleros lesionados, Obisoco y Martín Aspozios. Hace nada, se te fue tu cinco referencias, como es Faberani, y acaba de debutar... Sadiel Rojas. Y acaba de debutar con el tumba. Sadiel Rojas tocado. Y encima empiezas el partido, no te entran tiros, que normalmente, no digo que deban entrar todos, pero no pueden entrar. Y eso, mentalmente, tal y como pasó en la primera parte de Gran Canaria, eso va lastrando, eso va lastrando. Y son losas que al equipo se le han ido poniendo encima. Entonces, hay que coger todos esos ingredientes. Luego, también lo que ha dicho Vicente, que no es un factor, o sea, que no ha sido factor determinante en la derrota, pero además, justo en momentos clave, tampoco te ayudan los árbitros o te pisan un poquito hacia abajo cuando parece que medio puedes reaccionar. Todo eso junto ha hecho un cócter que al final el equipo, pues no ha sabido reaccionar. El equipo se ha cortocircuitado, sobre todo en ataque, y ahí es donde tenemos la derrota abultadísima de hoy. Hoy, mal partido de Lucan, pero yo creo que nos sirve también para aprender la lección, para los próximos partidos. El partido también nos ha dejado el debut de tumba. Es cierto que ni mucho menos se puede tomar este partido como referencia o a la hora de valorar el rendimiento que puede dar el jugador belga, pero, bueno, ¿qué tal lo habéis visto? ¿Por sensaciones lo que puede aportar rebote, intimidación, defensa? Bueno, ahí hemos visto un tapón espectacular y algún rebote. Poco se le puede pedir a un jugador que aterrizó el viernes, entrenó ayer y hoy ha jugado en el quinteto inicial. Bueno, vamos a dejarle esta semana, con el partido de Gran Canaria el miércoles y luego Manresa, y desde luego puede ayudar y mucho. No es Faberani, que nadie piense ver a Faberani ahí, pero no lo va a encontrar. Son condiciones totalmente distintas, sí. Hay que añadir a ese viaje que dice de Bélgica a Madrid, Madrid-Murcia, del viernes, que la noche previa o el día previo había viajado también desde Polonia hasta Bélgica, con lo cual, bueno, arrastraba mucho cansancio y también yo creo que en tan solo un día, para intentar asimilar los sistemas, pues también se le ha podido ver algo nervioso. Seguro que a lo largo de la semana vamos a encontrar, pues el miércoles ya hay partido, de lo que es capaz, pero como bien dice Vicente, las primeras impresiones son que físicamente va a ayudar mucho al equipo, es rápido saliendo a los flashes y regresando a por su pivot, cosa que es muy característica en la defensa de Óscar Quintana, el ayudar al base del pivot y luego regresar pronto a su zona, y también al nivel de correr el campo, de poner tapones como este, de capturar rebotes que también ha cogido un ofensivo muy importante y demás, pues va a ayudar mucho. Defensa, defensa y más defensa. Pero es que, fíjate, su bienvenida a la ACB es, mira, aquí tienes el Palacio, 5.600 personas, el rival, Baskonia, y además tu primer uno contra uno va a ser contra Andrea Bargnani, que fue un número uno de draft. Es decir, la bienvenida a la ACB ha sido tremenda para él, hay que entenderlo. Yo creo que el partido contra el Balai le va a venir muy bien para también seguir cogiendo minutos para el partido, que sí que realmente nos interesa ganar, que es el de Manresa, aunque el del Balai, que no se me enfade Felipe, también lo tenemos que ganar esta semana. Pero yo creo que al tumba que todos esperamos ver, y va a ser un poco raro estar mencionando su apellido constantemente, pero que la gente entienda que es su apellido, Kevin Tumba, el tumba que queremos ver, lo veremos ya dentro de 3-4 jornadas al 100%. ¿Cerramos tumba? Pues empezamos con... No, cerramos sí, las tumbas siempre cerradas. Va a tener muchos juegos, sí, el apellido del nuevo jugador de Lucan. Bueno, redes sociales, Twitter, debates, preguntas, más que ir uno por uno, Javi, ¿te parece si no lo subimos en temas? Lo tengo en bloques, efectivamente. mejor bloques, porque si no Twitter es imposible. Encima de la mesa... Es que si me permite muy rápido, luego se me olvida. Yo doy las gracias en general a todos, pero nombres que he cogido, Juan Anzalmerón, Álvaro Izquierdo, Javi Araez, Sergio Jarlas, Miguel Pascual, Lucas, Rubén Ross, todos los que han intervenido desde que empezó el partido prácticamente, tuiteando ya con Popular Deportif, hasta ahora que todavía lo siguen haciendo, y que además están saliendo en pantalla un montón de mensajes. Muchísimas gracias a todos, pero como tú bien dices, hay varios temas grandes que son los que vamos a tratar. El primero, por empezar por uno, la situación, el futuro de Oscar Quintana una vez más, se vuelve a poner encima de la mesa la situación del técnico cántabro de Luca Murcia de momento, hasta donde nosotros sabemos, hasta donde nos ha llegado, sigue contando con la confianza de la directiva, y Quintana va a seguir siendo el entrenador de Luca Murcia. Bueno, efectivamente no hay novedades al respecto, y luego para que la gente lo entienda también, hay que, siendo lo más objetivo posible, hay que tener en cuenta muchos factores cuando se decide de la continuidad o que finalice la etapa de un entrenador. Y es que, efectivamente, los resultados pueden jugar en su contra, pero tienes que ver cómo está la plantilla con él, si hay capacidad de reacción con el entrenador, si el mercado de entrenadores como está, qué dinero tiene disponible, ahora hay que fichar un alero también, eso es lo más objetivo posible. Ahora, el que está dentro sabe perfectamente el trabajo que está haciendo Oscar Quintana y qué porcentaje de culpa tiene o no dentro de la plantilla, eso es lo que hay que valorar, porque en muchas ocasiones, también se ha enfrentado un escenario muy complicado porque desde el principio ha sido recibido, yo creo que con mucha injusticia, porque tiene a muchos seguidores detrás de su banquillo permanentemente, bueno, pues indicando las acciones que tienen su derecho y pagan su entrada y su abono, pero que es más difícil entrenar así, por supuesto que sí, y que desde el principio pues no ha contado con mucho apoyo. Yo me voy precisamente al partido de Vitoria, cuando jugamos en Vitoria, creo recordar que el equipo que ha ganado Felipe eran por 20 puntos o algo así y la segunda parte pues Vitoria, Vasconia le dio la vuelta al resultado por una serie de circunstancias, aparte de errores propios, esa noche, esa noche y era el primer partido, el segundo de la temporada, el primero fuera de casa, le cayeron por todos lados a Quintana esa misma noche. O sea, Quintana cayó mal desde el principio aquí, en su retorno. Antes de llegar. Sí, antes de llegar incluso, antes de llegar, cuando ya se empezó a manejar ese nombre, todo era en contra. Bueno, se ha equivocado y ha acertado, pero qué entrenador, y me voy al que teníamos el año pasado que es el que mucha gente pide, el entrenador del año pasado, si se lo hubieran roto, tenía que jugar dos jugadores con máscara por la, porque claro, se rompieron, el año pasado jugó con la lesión Felipe, sí, una de Lee. Sí, eran circunstancias diferentes, era un partido por semana, ahora son dos, no puedes comparar temporadas. pero Felipe, estoy hablando de lesiones, estoy hablando de lesiones, año pasado, lesiones, hubo una de Faberani y Lee, me parece que no pudieron jugar a Andorra, y este año llevamos dos jugadores que le rompen la nariz, eso son datos. Faberani ha estado con problemas físicos y otro tipo de problemas durante el tiempo que ha estado. y luego también hay partidos desafortunados, recordamos el Dobradoiro, el Dobradoiro yo creo que ha pasado muchas facturas de este equipo psicológicamente, un partido que se tenía totalmente ganado, que además te situaba en una zona en ese momento pues cercana a los puestos de Copa del Rey para seguir en esa pelea y que te desmotiva y te demoraliza un poco a todo el grupo. En estas situaciones es normal que la gente mire al banquillo cuando el equipo está dejando dudas, ahora había un telespectador que preguntaba si había algún argumento deportivo que justificara que Quintana siguiera, hombre hay uno al margen de lo que han comentado pero hay uno muy evidente, una plantilla que tiene 12 jugadores, son 12, ahora ha llegado reciente, apenas lleva dos días Tumba sustituyendo a Faberani, es decir, ha perdido a Faberani un jugador que acaba de llegar con lo cual es evidente que el rendimiento no va a ser el mismo al menos a corto plazo, falta Soko que se ha lesionado, falta Pochus que está lesionado y Rojas, Sadiel Rojas está a un 50-60% al menos ha jugado hoy muy mermado físicamente, es decir, hablamos de cuatro jugadores menos y ha llegado uno Tumba que está recién llegado, luego yo creo que las medidas en mi opinión deben ir más dirigidas a reforzar la plantilla que a mirar al entrenador. Habitualmente para nosotros es así, se va a la plantilla y después si hay que mirar al banquillo se mira al banquillo, después de la lesión de Pochus y sumada a la de Soko la principal necesidad es fichar un alero. Claro. Sí, porque hoy se ha jugado sin alero, bueno, con Sadiel Rojas y ha jugado 27 minutos. Fíjate como estaba y ha jugado 27 minutos. Se ha visto obligado a problemas en el mundo. Y muchos minutos de Benítez jugando de tres o Bayern jugando de tres, incluso muchos minutos con Facu y Pedro John Parr y uno de los otros al tres. Con lo que tienes, claro. Que si no hay otra cosa, si Quintana se equivoca y acierta y tiene, desgraciadamente para él tiene más detractores que gente a favor aquí en Murcia. Se está equivocando, seguro, yo también me equivoco cada día. Pero tampoco hay que mirar solo al entrenador. También están sacando, están mandando preguntas, por ejemplo, Rubén Ross pregunta por los sistemas, por el juego, por la idea de juego, por la filosofía de juego de Oscar Quintana que te mire muchas quejas en ese aspecto, insistentemente, se abusa del tiro de tres, se están preguntando si no hay un plan B o no hay otra manera de afrontar los partidos. Vamos a ver, claro que lo hay. Lo que pasa es que el baloncesto no, o sea, jugar al NBA, 2K, lo que sea, o al FIFA es muy fácil. Uno se lo plantea, está en el salón de su casa y le da los botones y los jugadores hacen lo que los botones, ¿verdad? Lo que sale con los botones. La vida real no es así. En baloncesto, Quintana, ¿cómo no va a tener sistemas Quintana? Por favor, o sea, un entrenador no entrena en la ACB muchísimos sistemas y además bien entrenador y bien hecho otra cosa, es que a la hora de ponerlos en ejecución unas veces salen mejor y otras peor. Y aquí era lo que iba a decir antes que me he quedado con la pena de decirlo porque además David Soria nos ha mandado antes una pregunta que si el equipo necesitaba una autopsia o una cirugía. Una autopsia evidentemente no porque el equipo no está muerto. Pero es que diría más, yo creo que una cirugía tampoco. Yo creo que el equipo más que por la parte de la cirugía va por la parte de la psicología. Yo creo que necesita más diván. Es más, refrescar la mente, es más, quitarse piedra de la mochila que tiene ahora mismo porque el equipo es bueno y el equipo cuando le salen las cosas juega muy bien al baloncesto y lo hemos visto en algunos partidos y lo hemos visto en algunas fases. Yo creo en este equipo y creo en él porque le he visto hacer grandes cosas. La temporada pasada a muchos de los que siguen pero es que esta temporada a algunos de los que han llegado también. Entonces, lo que hace falta sobre todo es despejar la cabeza, conseguir ganar la Herbalife que será lo que dará confianza para después ganar en Manresa. Esa para mí es la clave. Pero, claro, para eso cuando funcionan los sistemas es cuando los vemos. Cuando no funcionan es cuando decimos pues no tiene sistemas Quintana, dejará de tener sistemas Quintana. Pues claro que los tiene y si no, yo invito a Felipe a que un día hagamos una jornada de puertas abiertas que vayan los aficionados a ver si el equipo entrena con sistemas o no entrena sistemas porque vamos, es una locura. No la palabra. Si es que los sistemas dependen mucho también de la forma en que se ejecuten y cuando no hay confianza en el tiro de tres pues es mucho más fácil defenderte y cuando dentro en la zona no haces daño pues no te queda otra que tirar de tres. Al final, los partidos y las situaciones de un equipo sobre todo más psicológica que física te obligan a tomar determinadas situaciones de ejecución de tiro y eso es lo que le está sucediendo a Luka Murcia. Luego, por otro lado, si no vas cogiendo confianza con ciertos sistemas o con ciertas situaciones ofensivas lo que provoca es que tanto partido continuado no te deja tiempo ni a perfilar errores, detalles. Esto, a lo largo de una semana sí que se podía hacer anteriormente pero es que aquí no te queda otra que volver de viaje, descansar y preparar el siguiente partido en un día y así mucho. También le va a venir muy bien y yo creo que va a ser un antes y un después en esta temporada el parón por Copa del Rey al equipo porque también te ayuda a liberar cabezas primero a tomarte dos o tres días de respiro que cada jugador vea a sus familias porque está siendo una temporada sin días libres y que a partir de ahí se entrenen también en perfil, se detengan más en perfilar ciertos detalles que van a ayudar a que el equipo juegue mejor. A la hora de buscar responsabilidades Fermín se señala mucho al banquillo y también algunos tuiteros mencionan a algunos jugadores que la plantilla tampoco está rindiendo al nivel esperado en cuanto a porcentaje en cuanto a efectividad además de las lesiones bueno, todo en este caso ha sumado o ha restado mejor dicho pero en esos jugadores hay muchos muy intermitentes y otros que todavía están por aparecer. Sí, bueno, por agarrarnos algo bueno hemos visto una segunda parte sensacional sobre todo el último cuarto de Vítor Benítez necesita el equipo recuperar la mejor versión de Benítez que parecía se había perdido en los encuentros anteriores seguramente porque ha tenido un verano muy cargado con su selección apenas ha tenido descanso y supongo que eso se ha notado y hoy hemos vuelto a ver al menos en la segunda parte el mejor Benítez también un buen partido de Radovich al que yo he echado en falta durante gran parte de la temporada y ahora el equipo necesita la mejor versión Antelo no ha estado demasiado entonado seguramente no está teniendo la mejor temporada el capitán y no sé si puede ser como comentaba Javier Moñino una cuestión psicológica mental más allá del cansancio físico que puedan tener los jugadores pero hay que entender que lo tienen que dejar todo que tienen que dar un plus sobre todo en la liga para salvar una situación difícil como esta es que Antelo por ejemplo viene de no hacer pretemporada ha sido un verano ha sido un verano complicado para él yo no busco excusas porque no ahí están 5-12 no se puede buscar más excusas con un plantel que yo creo que podía haber hecho mucho más pero bueno queda como decía antes Fermín toda una segunda vuelta y vamos a ser optimistas aquí en estas regiones que somos y lo pasamos con el fútbol hemos pasado con el fútbol en 25 minutos de ser un equipo que ya iba a enganchar me hablo por el Real Murcia engancharse arriba ahora otro equipo que dejamos aquí es habitual aquí pasamos de la noche al día con una facilidad increíble por intentar resumirlo de alguna manera preguntan en Twitter soluciones por dónde pasa la mejoría de Lucas Murcia Vicente empieza tú qué soluciones se le pueden poner al equipo para intentar mejorar la dinámica la trayectoria el juego la racha por la que está atravesando pues yo creo que ganar un partido es obvia es que es a la que hay además hoy lo decía Óscar le preguntaba al compañero de la prensa de Vitoria a Óscar Quintana por eso fíjate cómo llegaba Vitoria llegaba de perder de paliza el otro día en Euroliga y hoy se han encontrado con la victoria de 30 puntos en Grecia es ganar y es verdad es que es obvio y ganar tres partidos seguidos porque esta temporada no se ha hecho tres partidos seguidos en las dos competiciones y recuperar un poco la ilusión y luego sí que llegue ese alero porque estamos jugando con uno menos ahora mismo desde la adhesión de Soco bueno hubo que esperar porque hay que tener en cuenta que hablamos de un club limitado económicamente y tal con uno menos y ahora más porque con la lesión de Pochius sí ahora estamos jugando ya con uno menos y más los problemas físicos yo cambiaría el orden de los factores yo diría fichar y ganar ya sé que ganar es lo más importante pero es que tan necesario fichar ya cuanto antes ganar para ganar fichar fichar desde luego te ayuda a ganar para ganar en esta situación es que lo necesitas ya si puedes ser mejor hay que fichar y además creo que el plazo de inscripción Eurocap acaba para este acaba mañana con lo cual pasa mañana con lo cual bueno mañana ya sí que sí que sí mañana ya yo creo que es urgente que llegue ese jugador y seguro que yo confío mucho en Alejandro y seguro que ese jugador llegará un jugador comunitario un jugador que no tiene por qué ser cupo porque bueno está solventado el cubo es Chumí José Ortega que ha pasado a ser componente de la primera plantilla Fermín has comentado ya pero bueno soluciones más allá de fichar y luego ganar que sería lo ideal y al fin y al cabo es lo evidente al final es lo evidente algún sitio más algún retoque más no sé si tú piensas que pasa por cambiar la figura del entrenador o por modificar algo para mí no las circunstancias de la temporada están siendo muy difíciles el escenario desde el principio para Óscar Quintana era complejísimo con mucha gente contra él desde antes casi antes de que se anunciara su contratación primera vez que el equipo disputa competición europea muy exigido en ese sentido es un escenario nuevo y esto estamos cansados de verlo en muchos equipos de muchos deportes que no están acostumbrados a llegar a estas cotas y que luego lo pasan mal sobre todo en su competición de casa en la competición doméstica con lo cual el entrenador hombre todo es mejorable evidentemente su labor es mejorable pero creo que se está encontrando con unas circunstancias muy adversas y a mí ahora mismo lo que me parece sobre todo a corto plazo que puede traer resultados más que una medida drástica de ese tipo de relevar al entrenador es fichar eso sí pero repito una vez más fichar ya que es súper obligatorio súper necesario porque estamos hablando repito de que en una plantilla con 12 jugadores una cuarta parte el 25 por ejemplo que son 4 entre si incluimos a Faberani aunque esté recién llegado Tumba más Soco más Pochus más Rojas que está tocadísimo es que hablamos de una plantilla que está muy mermada Bueno y no Bueno pues yo diría varias cosas bueno quiero comentar que la tendencia en Twitter lo digo porque estamos atentos también a lo que se dice la tendencia en Twitter es prescindir de Quintana Exacto el aficionado que más o menos nos sigue en redes sociales y que está siguiendo el programa desde su casa hombre nos pide que pidamos la división de Quintana casi siempre el tiro exactamente casi siempre el tiro va hacia la figura del entrenador y en este caso la mayoría de gente pide efectivamente eso que se destituya al entrenador lo que no puede esperar nuestro teleespectador por muy fiel que sea nuestro programa es que yo diga lo contrario a lo que pienso ¿sabes? porque yo al final tengo mi propia opinión igual que la tiene la gente en su propia casa yo desde luego la solución que veo es tan sencilla como la unión o sea para mí y creer en lo que se está haciendo en el momento en el que este equipo con esta afición con este entorno no estén unidos y no se crea sobre todo dentro del equipo lo que se está haciendo en ese momento sí que no habrá solución pero mientras el equipo esté con el entrenador que está con el entrenador y la afición arropea el equipo siempre habrá una solución y se volverán a conseguir victorias y el equipo tirará para arriba y digo esto porque también afecta mucho a los jugadores lo hemos visto en algún partido de esta temporada el runruneo los pitos a este jugador al otro o los pitos al entrenador yo soy muy partidario de animar a muerte durante el partido y de evitar o terminar de aplaudir cuando acaba el partido es una opinión mía que se ve mucho más en el norte lo sabe perfectamente Fermín que es de allí que por ejemplo la afición de Osasuna yo es una de hacen de esas cosas o la de la Atleti de Bilbao de esas cosas que yo envidio aunque esté muy mal el equipo durante los 90 minutos se anima a muerte y cuando se acaba el partido si hay que pitar si hay que sacar pañuelos si hay que pedir dimisiones se piden pero yo por ejemplo en este partido contra el Palais que viene ahora o próximos partidos en casa yo lo que pediría sería unión pero unión y en general durante todo este partido la afición la verdad que se ha guardado los pitos en general durante todo el partido y ha estado apoyando no estoy hablando del partido ha habido un momento puntual pero la gente ha estado hoy muy bien estoy hablando de soluciones para el futuro pero desde luego la afición es una parte pero no es la parte principal la parte principal está en la pista y esos son los jugadores y es el entrenador entonces si ellos están unidos que era el argumento principal y si ellos creen en lo que están haciendo yo creo que el equipo tirará para adelante porque lo hemos visto si no lo hubiéramos visto no creería en ello entonces si los jugadores creen en lo que están haciendo y el entrenador cree en sus jugadores el UCA Murcia irá hacia arriba y yo creo que irá hacia arriba otra cosa sería que fue lo que pasó en la anterior etapa de Quintana que los jugadores dejen de creer en su entrenador y entonces parte de los jugadores que hubo algunos exactamente que una parte de tus jugadores deje de creer en ti y entonces se rompa la baraja que te cargas a tres o cuatro jugadores o te cargas al entrenador en ese caso los jugadores siempre tienen la sartén por el mango lo sabéis pero yo creo que en este caso concreto vamos yo lo veo claro hay unión y siguiendo o sea si todavía creen en lo que están haciendo yo creo que el equipo tirará para arriba para terminar Felipe si bueno que el equipo está tocado psicológicamente también porque se acumulan derrotas tras derrotas y porque no salen las cosas y eso tiene la doble vertiente que podemos ver pues en la cara en la segunda parte del Herbalay Gran Canaria que se lo creen le entran los triples le entran las canastas y empiezan a remontar o la de hoy que empiezan a no entrar y el equipo en esas situaciones pues no tiene la frialdad de tener la serenidad de defender bien y tener paciencia y partimos de la base que la temporada no está siendo buena todo lo que hemos comentado no oculta ni quiere esconder que tanto Quintana como los jugadores como todo el mundo tiene que subir el nivel tienen que mejorar las cosas porque a día de hoy y las pruebas están allí más allá de árbitros y de lesiones bueno pues la temporada no está siendo como esperábamos todo la afición la verdad es que está bastante enfadada señalando a Quintana señalando a los jugadores a los sistemas bueno pues esperemos que mejore todo empezando por este miércoles en Lauro Cup donde continúa el sueño y el próximo fin de semana la Liga Endesa donde seguramente es la competición más importante y donde se juega el futuro del conjunto de Luka Murcia Club Baloncesto aquí lo vamos a dejar como siempre muchísimas gracias a todos ustedes y también esta noche a Vicente muchísimas gracias Vicente a vosotros Fermín un placer como siempre el domingo que viene más igualmente gracias a ti Felipe mañana nueva cita con el deporte en popular televisión encantado de compartir contigo pantalla y Javier Moñino igualmente como siempre un apunte muy rápido venga natación hemos tenido este fin de semana la Flanders Cup que no es el vecino de Javier por cierto pero que es así como se llama la competición esta 19 medallas para nadadores españoles con muchas medallas de nadadores UCAM Jessica Val un oro y dos bronces Melanie Costa dos platas Duane de Arrocha dos platas Mireia Belmonte dos bronces Antonio Arroyo un bronce y Miguel Durán un bronce y en tenis de mesa el UCAM Cartagena sigue el líder en la competición masculina y en la femenina está segundo por detrás de Vic pero ojo con dos partidos menos si los disputa y los gana sería líder también el equipo femenino de UCAM Cartagena bueno pues con ese apunte nos vamos a marchar como siempre muchísimas gracias a todos por estar un domingo más ahí detrás ya saben que durante toda la semana en los servicios informativos a las dos y media y por la noche a las nueve pueden estar informados de toda la actualidad deportiva de la región de Murcia y el próximo domingo volvemos a la misma hora y en el mismo sitio que pasen una buena semana adiós Música